Hoy, a los 52 años de la partida del maestro Raúl Porra Rechero, discípulos y amigos nos reunimos no sólo para rendirle homenaje, sino para conversar sobre él y de alguna manera con él. ¿Cómo olvidar a ese erudito en diversos campos del saber, internacionalista y diplomático de excepcionales dotes, que a través de la cátedra, su monumental obra y su vida ejemplar, como ha dicho Hugo, dio lecciones de peruanidad y de nacionalismo para reconocernos como peruanos y moldear nuestra identidad nacional dentro del concierto de naciones? El contexto histórico para asumir el mando de la República Don Augusto Beleguía en 1908 a 1912 y de 1919 a 1930, es la hora de definir y resolver conflictos limítrofes con los Estados vecinos. Decide afrontarlo mediante tratativas diplomáticas que ejecutará el Ministerio de Relaciones en los años sucesivos. El 5 de julio de 1919, Raúl Borras ingresa a ese ministerio a la edad de 22 años, como secretario de Meritón Borras y un materno. Es entonces que descubre su vocación como internacionalista. En 1925, esto es seis años, después de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, elabora el alegato del Perú con relación a los límites con Chile en torno al problema de Tacna y Arica. Gracias a este alegato, Chile se ve obligado a devolver la provincia de Tarata, de la cual se había apropiado ilegalmente, y en franca relación del tratado de 1929. Un alegato de Borras en tres tomas, tres tomas, fue suficiente para que Chile dijera, no discuto, y de Oriola, que debía llamarse, de hecho, sea de par para esa provincia, Raúl Borras en el ser, sería lo menos que podrían. Publica la réplica a la exposición chilena sobre la frontera norte de Tacna. En 1930, publica el Congreso de Panamá, que integra la delación peruana de la conferencia de Río Genero, de 1933, sobre la cuestión de Letizia, muy importante. Incluyó con la suscripción del protocolo, que lleva el nombre de esa ciudad, que ratificó el tratado Sermón Lozana de Colombia y Perú, en mayo de 1934, y al cual Borras se opuso tempranamente desde 1928. Borras creía que el Perú no debía de malestar, porque había sido impuesto por la fuerza, y en consecuencia, ese tratado para él era nulo, porque estaba viciado de fin. En 1935, el consejero de embajada del Perú en España, de la alegación, en esa época no existían todavía embajadas, y se quedó en España hasta 1933, en que se vio obligado a salir por el estallido de la guerra civil española. Muy preocupado entre el 36 y el 39, porque los documentos que él había logrado reunir, que eran fundamentales para la historia y para los litigios no territoriales, y que podían perderse. Felizmente no se perdieron en los recuperos. Entre el año 36 y 38 se desempeñó en Ginebra, como delegado ante la desaparecida Liga de Naciones, en calidad de ministro plético, en Fren potencial. El 21 de septiembre de este último año, es basado a la situación de disponibilidad. La situación de disponibilidad en el servicio diplomático es una, en que uno no está activo, sino que está, digamos, en reserva, sea por medida disciplinaria o a solicitud de parte. Pero desafortunadamente tiene que suspender sus actividades diplomáticas en París, y se traslada de España, para continuar sus investigaciones en otros archivos históricos, además, de Europa. Vuelve al Perú en el 41, y al siguiente año es reincorporada la actividad en el servicio diplomático, como ministro en el servicio diplomático de Estados Unidos. Categoría diplomática ya ostentaba en 1942. Bueno, él está presente en la firma del protocolo del Rio de Janeiro, firmado entre Perú y Ecuador en 1942. En el 44, asiente de Mahador, y en el 48 es designado como tal a España por el presidente constitucional José Luis Bustamante Rivera. Nombramiento que dura poco menos de un año por la interrupción del gobierno democrático debido al golpe de Estado de la dictatorial junta militar de gobierno que preside el general Manuí A. Odey. El 56, el doctor Prado Bertetche gana las elecciones políticas y para el Congreso ocupa en primer lugar José García Parnetchea y, en segundo, Porras. El primero asume la presidencia del Senado del Congreso y Raúl Porras la vicepresidencia. Pero en febrero, en 1957, muere José García Parnetchea y Porras asume la presidencia. Porras no era aprista. Había ido llamado por este primo suyo y porque necesitaba en ese momento entrar a la política. Entonces, al no ser aprista, era muy probable que el abra designara a otro senador, probablemente aprista. Sin embargo, Manuel Cisneros Sánchez, que era presidente del Consejo de Ministros en esa época, lo ofreció un gran homenaje en el que Porras expresó estas palabras. El liberalismo es humanismo. O sea, la negación de todo el fanatismo, la exaltación del espíritu, sobre las fuerzas del instinto que conspiran contra la libertad y el derecho. Para mí, el credo liberal no es una posición política, sino intelectual y política. Es la vigencia del diálogo y de la discusión, la franquicia para decir y escuchar de lo que depende el porvenir de la democracia y de la cultura. Esta cita pertenece a Enrique Chiri y nosotros. Bueno, ante la crisis que se produce en política, que se produce en 1958 durante el gobierno de Prado, y tras la corta permanencia de Víctor Andrés, del aún diplomático también, que había sido ministro de Relaciones Exteriores, invita a Porras a desempeñar el mismo cargo. Por primera vez en la historia peruana, el presidente de la República toma el juramento del cargo en el domicilio del designado, porque Porras convalece de un infarto. Ustedes pueden ver la fotografía que está aquí, en la sala de ese hecho, donde está Prado y el Consejo de Ministros en pleno, tomando el juramento de Raúl Porras. En el 58 y 1958 Porras asiste a la XIII Asamblea de Naciones Unidas y a la Conferencia Extraordinaria de Cancilleres en Washington, D.C. La delegación del Perú a la ONU la integra Guillermo de los Osores como asesor de la Cancillería, Enrique Chirino Soto como asesor de prensa, y entre otros yo como secretario e intérprete en inglés y español. A mis 22 años de edad, este fue el más grande reto que se me había presentado hasta esa fecha. Porras dictó su discurso para la ONU y Washington y la ONU en Canadá. A esa asamblea asisten también el representante soviético Husserl y Fidel Castro, tras el triunfo de la revolución el 1 de enero de ese mismo año. En su discurso, Porras denuncia en la política de los Estados Unidos de fijar cuotas para la importación de promisínos peruanos, lo que Porras califica como una agresión económica para el Perú. También señala los daños que producen para la economía de América Latina, el dumping de precios y los subsidios que ese país otorga a sus empresas, y demanda la igualdad de tratos sin preferencias discriminatorias, que se producían a causa, entre otras cosas, por la guerra fría. Los titulares de toda la prensa de América y del mundo reproducen sus palabras. En la conferencia de ministros de Relaciones Exteriores, que se hizo ese mismo año en Washington, Porras se reúne con Don Foster Dallas, que a la sazón era ministro de Relaciones Exteriores o Secretario de Estado de las Naciones Unidas. Este se expresa pública y elogiosamente sobre el discurso de Porras y dice, nos ha abierto los ojos. No obstante, en la entrevista personal que tiene con Porras, este Porras invoca la amistad y hermandad sudamericana o americana. Y Dalles dice, los Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses. La revista Time publica una fotografía en la carácter de esa reunión y cita la frase del Secretario de Estado. Fui testigo presencial de esto, porque acto como intérprete para Raúl Porras. Menciono, como ha ido de personal y divertida la ocurrida en el local de la ONU al que asiste como visitante de Luis Felipeño, nuestro colega Sofocleto, quien había sido nombrado a la del secretario de la Delegación Peruana en la ONU. Al pasar ante nosotros, por el pasillo a unos pasos donde estábamos de pie, cruzó, Sofocleto a gritos dice, ¡Darnastra Tavaris Russo! Le quiere decir vive el camarada Russo. Russo se detiene, gira, se acerca Sofocleto, rojala, y le da un beso en la vejilla, un beso en la vejilla derecha. Yo que estaba al lado, me apare, beso en la vejilla derecha, beso en la vejilla derecha. No, 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 no. Fue una aventurada y desconcertante encuentro mío con Russo, la voy a dar, pero sería un diálogo político, me lo digo. Por asistirte también a la decimocuarta asamblea de la ONU en 1959, y yo nuevamente lo acompañé a mi intérprete y me ganó. En el 60 se llevan a cabo tres conferencias de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. La primera en Santiago de Chile, la segunda y la tercera en agosto en San José de Costa Rica. En la segunda se sanciona a República Dominicana. En esa época la tenía en el dictador Leomida Stupil, que Vargas Llosa también lo ha retratado en la muerte del Chivo, porque atentó contra la vida del presidente de Venezuela. Y la tercera es convocada por la OEA. Ha pedido del Perú. Y por presión de los Estados Unidos. La intención de Estados Unidos era no sólo manifiesta, sino ampliamente conocida. expulsar a Cuba de la organización americana. La noche en que Forras embarcara a Costa Rica, Hugo no lo ha dicho, lo visitamos Pablo Macero, Hugo Negra y yo. Nos comunica que el presidente Prado ha dado las instrucciones de que vote junto con los Estados Unidos para expulsar a Cuba. Los tres, inflamados de fervor por el éxito de la revolución cubana, criticamos esa postura del gobierno peruano, de Prado, y le manifestamos a él que un liberal, demócrata, americanista y defensor de la vigencia y aplicación de los tratados no podía sostener esa postura. Porras se negó a escucharnos y nos expulsó de su casa. El 23 de agosto, diga que Porras hizo uso de la palabra en la conferencia, en esta séptima conferencia, todos los medios de prensa peruano hablados y escritos, ignoraron sus discos, no se dijo nada de la participación de Porras en esa conferencia. La prensa estaba en esa fecha en manos de la familia Prado, de Miro Quezada y de Pedro Beltrán, en ese momento de los presidentes del Consejo de Ministros. Para ellos, Porras estaba civilmente muerto. No existía. Al día siguiente, el ministro encargado de la cartera de Relaciones Exteriores, que era ministro de Trabajo, un embajador de triste recordación, Luis Alvarado Garrido, le entrega al jefe del gabinete, el ministro, un cable dirigido a Porras, a Costa Rica, comunicándole que había sido retirado de la presidencia de la delegación peruana y sustituido por el segundo de la misma, embajador Juan Bautista de la Reina. Leí el texto, insultante, por decirlo menos, y le pregunté al jefe del gabinete qué opinaba del texto. Un alumno y un discípulo. Y muy sereno respondió, yo nunca opino. Dos días más tarde, un empleado de Panagra, se presenta al Ministerio de Relaciones Exteriores, y me entrega personalmente un sobrecerrado dirigido a mi nombre, que procede de Caracas, a donde se encontraba Porras después de abandonar a Costa Rica. Leo la nota de Porras en la que me instruye a entregar ese texto de su discurso a Nicolás Mujica en el Calderón, a la sazón director de la, del día de la tribuna. Me acerco a la tribuna, cumplo con el encargo, y el discurso es publicado íntegramente por ese diario. Los universitarios, enterados de ese hecho, se agolpaban delante del local de ese diario para comprar ejemplares. Ningún medio, escrito, hablado hasta en voz, siquiera, lo había mencionado, y ya le han pasado a ver el tiempo. Leo el discurso y me emociono. Compruebo que Porras no defiende a Cuba, como creen muchos, sino dio una clase magistral de respeto a los tratados que prohibían a los estados intervenir en asuntos internos de otros estados. Y defiende el derecho de los pueblos a darse el gobierno que ellos decidan. Ahí está el liberal, ahí está el liberal, Porras, que lo ha dicho Hugo, lo digo yo. Y tuvo razón, porque Carlos Sanzamor, a través de un embajador diplomático peruano de carrera, escribió un libro que se llama La agonía del escritor dedicado a Porras en el año 2000. Como Porras lo anticipaba, dice Sanzamor, Cuba debió someterse a la tutela de la URSS, obligada, pero la sobrevivió cuando ni ella, ni el apoyo de la Unión Soviética existía allá. su tesis de la conciliación hubiera salvado a América Latina, como planteaba Porras, de décadas de inestabilidad y de costosos desgarrones de la unidad americana. Si los Estados Unidos se hubiera liberado de la humillación de la derrota en la bahía de Cochinos y del adverso efecto que para su imagen de superpotencia representaría durante 40 años el desafío de un pequeño país en un momento, entonces sí, pudo poner en riesgo la seguridad nacional y la vida de millones de sus ciudadanos cuando la crisis de los misiles y agrega, políticamente el intento aislacionista ha sido derrotado. Actualmente 168 países del mundo mantienen relaciones con Cuba, entre otros todos los latinoamericanos y caribeños, con excepción de Costa Rica, Guatemala y Honduras, eso era el 2020. En el 2012 todos mantienen relaciones con Cuba porque han podido entender el mensaje de Porras de la unidad americana, no destruir nuestra vida. Porras a su retorno a Lima el 12 de septiembre renuncia al cargo de ministros, Prado se niega a aceptar la renuncia, Porras permanece como ministro de relaciones civiles. Realizo un último viaje a la Argentina, a su retorno al antiguo aeropuerto de Córdoba lo voy a recibir, ya que el automóvil aporto le da un infarto de corazón. Del bolsillo de su chaleco extraigo su pastillero y una cápsula roja y se le introdujo debajo la lengua indicando el alchopel que acelere para llegar a la casa. Llamo por teléfono desde la casa al doctor Román Barcelles su médico de cabecera que lo atiende de emergencia. Sobrevive, se recorre, pero su debilidad y falta de deseo de vivir eran clientes. Ese nefasto 27 de septiembre que hoy recordamos Lucho Bernabía su discípulo a quien perdimos el 4 de agosto pasado Porras le dijo adiós Lucho por eso Bonabía sintió que con esas palabras Porras se impedía el hábito y no se equivocó esa misma noche falleció. Los seres humanos viven después de muertos hasta que son olvidados Porras no morirá porque sus discípulos y amigos estamos presentes pocos ojalá pudieran venir todos no lo olvidamos y después de 52 años lo recordamos con respecto afecto admiración y sobre todo gratitud Viva Raúl Porras siempre Viva Raúl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!